¿Qué es la cooperativa de Herrera? 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 Hemos escuchado lo que ha dicho el Ministerio Público, tenemos el expediente, tiene información detallada que obviamente llama y uno se pregunta dónde están los órganos de control, dónde están las autoridades que tenían que mediar o evitar. Y también los controles internos que tienen las cooperativas, que es ese gobierno que se crea que no es de manera unilateral, sino que tiene que tomar decisiones aprobadas por una junta, decisiones que deben de ser sopesadas y pasadas por el filtro establecido dentro de las leyes creadas para la regulación de las cooperativas. Entonces, Jorge Eligio planteó y decía en el tribunal que la situación de Cope Herrera la atribuye un poco a lo que ocurrió con el COVID-19 o después del COVID-19. Pero yo quiero que ustedes escuchen junto con nosotros los razonamientos y lo que él estaba planteando, parte de lo que planteó, porque no lo vamos a poner, no lo pusimos de manera íntegra porque es bastante largo lo que compartió ante el tribunal, pero sí de manera esencial lo que hemos entendido que podemos compartir en esta transmisión y por eso se los presentamos en la mañana de hoy. Yo soy socio de Cope Herrera desde el año 1971, marzo de 1981, en donde he ocupado puestos del Museo de Vigilancia, presidente, en el año 1993-1996, 2006-2011. presidente, presidente, con la idea de que trataría de dejar la cooperativa para dedicarle a seguir publicando obras. ¿Pero qué sucede? En el año 2011, 2012, 2013, se dieron una serie de situaciones en la cooperativa que marcaron una ruta diferente a lo que se buscaba y se proponía. Y en una asamblea no manipulada porque yo no era ni presidente, me proponen que vuelva de nuevo al Consejo para procurar que la institución comience la marcha de la mejor manera. La cooperativa no es una pulpería, es una institución magistrada con todos los elementos en el ámbito de reglamentaciones donde tuvimos cooperación muy válida de la Fundación Reserva del País. El sistema informático de la cooperativa no lo maneja un gerente general, porque incluso a lo único que yo podría tener acceso, siguiendo el gerente general, era simplemente haber procesos, pero es un sistema que está completamente cerrado, completamente cerrado, y donde cuando se buscaba aquí en alto de los suyos. Entonces, toda la situación que se va dando en la cooperativa, viene dada con el cojo. Y por eso muchas veces no vi como que se fue tan transparente lo que tiene que ver. Y digo, y le decía a un digno representante del Ministerio Público, que está aquí presente, y se lo decía también a la magistrada Karina Concepción, que si se me hubiera pedido, magistrado, una entrevista o un interrogatorio, hay cosas en esa petición que tuvieron suficientemente aclarado tanto del orden normativo, como del orden económico, como del orden financiero. Cuando Maicon Miguel Orguín, que fuese y llevó, tal y como dice el Ministerio Público, al señor Gabriel Santana, a Conde Herrera, no le llegó con la intención, ni tampoco nosotros nos prestamos a eso, de formar ningún equipo de alicuenciales, porque esa no es la tarea de la cooperativa. Ahora, ¿qué hubo? Situaciones en las cuales ese Comité de Crédito que hay una información incorrecta también, porque el Comité de Crédito trabajó hasta diciembre del 2020 y ninguna acta del Comité de Crédito es falsificada. Porque el libro del Comité de Crédito debe tenerlo disponible en el Ministerio Público para que vea, pero no llevarse, como ellos decían, de que fueron falsificadas y que hay un delito tecnológico. Dijo, eso no es así. Y eso lo pueden seguir. Lo único que yo hice fue siendo dictador general de la cooperativa, porque si querés aceptar, porque yo era el mago de OSS, en la cooperativa, como puede ver en la cooperativa, por ejemplo, el Poder Judicial, en cualquier otra cooperativa, hay un Consejo de Administración y hay un Consejo de Regilancia que adoptan decisiones y que todas esas actas, como lo dice bien el Ministerio Público, están ahí y que se pueden comprobar. Con Gabriel Santana yo no tengo ningún tipo de relación que no sea más que atender un cliente, si le quieren decir así, a un socio, pero yo no soy socio de nadie. Con quien yo tengo necesidad es con mi familia. Con mi familia. Y con la honra que a mí me han enseñado por los años. Entonces, la cooperativa ahora está intervenida por el Edeco. Yo estoy fuera de coerrera. Esto es para que se vea algo que decía un abogado por ahí. Yo estoy fuera de coerrera legalmente. Desde el 16 del 11 de mayo del 2023. Desde el 2023. Y en el momento incluso en que a mí se me suspende, tenía una licencia médica provocada por un ictus isquémico que me provocó nueve microinfartos en la cabeza. Y que agravó mi situación por mi situación diabética con una neuropatía diabética tipo 4 periférica donde yo no puedo prácticamente durar 20 minutos parado en un sitio. Por un lado. Por otro. Yo tengo más de dos años que me manejo. Y toda la documentación está ahí. Entonces, yo no me voy a sustraer a ningún proceso. porque a ese Ministerio Público que está ahí, mire ese, de 4.1.000, no importa el lado que esté. Yo le debo respeto a mis alumnos que son miles y miles. No me voy a sustraer a un proceso. No voy a obstruir. Porque incluso todos los diputados que estamos aquí que tienen que ver con la cooperativa, estamos fuera de la cooperativa. Yo incluso tengo una demanda en la cooperativa laboral puesta y ahí ha venido el problema grave. El problema grave porque si han querido establecer reglas que a derechos que yo tengo no voy a denunciar aunque sean buenos no lo creeran. El día 13 de mayo la cooperativa ya tenía prácticamente una solución financiera porque nosotros habíamos hecho todos los contactos con el grupo Inicia para unos proyectos donde se iban a desecutar cerca de 1.632 millones de pesos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando ya comenzaron a hacer rubricaciones políticas partidistas cuando había collado y cuando vieron que estaban metidos todo lo que tiene que ver con el señor Vargas Maldonado que fueron transacciones iguales y similares y donde un momento y eso tendría que decirlo el señor Vargas Maldonado donde si es firmado un pacto político de alianza todo lo que tiene que ver con la cuestión de la cooperativa se quedaba así. Entonces son circunstancias que en su momento vendrán. finalmente nosotros teníamos ya aprobado 7 millones de 500 mil dólares de World Business Capital que era una transacción a 10 años para pagar a partir del tercer año los intereses y el monto total al final de la combinación del plazo fue cuando esta situación también se revela por cuestiones de otra naturaleza inmediatamente ya lo que querían era la figura mía también porque yo fui presidente del máximo organismo de integración de las cooperativas de las repúblicas dominicanas en el año 2018 2019 fue presidente interino en el año 2019 2020 fui presidente porque el señor Julito Fulcar que era un presidente diputado tomó licencia como presidente en el 2020 yo asumo la posición del presidente del máximo organismo de integración del cooperativismo dominicano ¿cuál es eso? el CONACO y a partir de ahí fue que llegó mi desgracia porque el CONACO era fruto como si fuera una caja chica de partidos políticos y esto trajo consigo que situaciones que no se podían dar se dieron para institucionalizar esta institución va a dar un lugar dijo el exgerente de la cooperativa de Herrera como ustedes pudieron escuchar en esta alocución que fueron varios minutos frente al juez que le impuso la medida de coerción en la provincia no en la provincia sino en el departamento judicial de Santo Domingo Oeste que es donde corresponde precisamente esa jurisdicción donde se lleva a cabo el denominado la denominada operación operación búho dentro de lo que hemos escuchado ya les decía antes de poner el audio que él atribuía que parte de lo que ha ocurrido en la cooperativa digamos la falta o la situación financiera comenzó después del COVID-19 dice que durante el COVID la gente no estaba ahorrando y a partir del 2020 2021-22 la gente estaba retirando recursos y que eso llevó a que el consejo de Copa Herrera pues diera atribuciones a los gerentes para un poco digamos flexibilizar podría decirse en ese sentido para el tema de la aprobación de préstamos que es parte de lo que el ministerio público ha planteado en este expediente como en una persona específicamente el señor Basilea que es a quien se le atribuye que tiene una cantidad de recursos y una cantidad de transacciones ahí en Copa Herrera que no se corresponde y además por la naturaleza de las cooperativas y el sentido como tal se ve que una persona que tenga esa cantidad de recursos en vez de ponerlo a la banca tradicional pues estuviese en una cooperativa entonces el ministerio público pone en duda todos esos procedimientos y de manera muy específica le señala el señor Jorge Ligio que también que a través de la cooperativa se hayan adquirido o estas personas tengan unos bienes particulares que no se correspondan habla de una cantidad de activos de miles de millones de pesos es decir que es un procedimiento en curso que es importante hemos tenido otros casos de cooperativas en la República Dominicana por ende esto tiene mayor relevancia el cooperativismo que es una de las instituciones que ha funcionado bien y sobre todo la gente que venimos de sectores donde no hay gran impacto de la banca tradicional que la gente más los pequeños porque las cooperativas de ellos se hacen precisamente para ayudarse uno con otro las pequeñas asociaciones en las comunidades recuerdo que en un momento trabajábamos en mi comunidad de alguien que funcionaba como voluntario y enseñaba a las mujeres como dentro de una cooperativa tener esos recursos que necesitaban unas con otras para llevar a cabo algún emprendimiento entonces el sentido del cooperativismo en la República Dominicana es importantísimo precisamente también por las desigualdades sociales que existen entonces el caso de Copa Herrera tiene mucha relevancia y es importante que prestemos atención porque también llama a tener mayores controles en aspectos de regulación si bien las cooperativas no son entidades de intermediación financiera lo que se ha denunciado es que de manera muy específica en el caso de Copa Herrera pues se ha hacía o se ha hecho intermediación financiera que es lo que el señor Jorge Eligio ha dicho que no se hacía en ese audio que él plantea ante el tribunal hay que esperar lo que ocurra hasta esta fase de investigación de hecho el caso se ha declarado complejo el Ministerio Público tiene un año para investigar aunque en la práctica no es un año son ocho meses porque tiene seis meses para presentar acusación y como son casos complejos pues se les agrega dos meses más entonces estarían ya digamos tienen como seis meses a su disposición para terminar esta investigación y presentar una conclusión en ese sentido es lo que hay que esperar mientras tanto la gente sigue llegando sigue demandando sobre todo los que interpusieron querellas ante el Ministerio Público esto quisimos compartirlo con ustedes para que se mantenga el tema y puedan estar al tanto lo que está ocurriendo y sepan un poquito de lo que pasó en la medida de coerción que pasó que ocurrió hace dos semanas señor director hacemos una brevísima pausa al regreso entonces tenemos más de lo que está ocurriendo